Se jugó la final de la Champions League 2022-2023 entre el Manchester City y el Inter en Estambul. El Inter salió presionando con mucha decisión durante los primeros instantes del partido. Nicolo Varela quiso aprovechar un error del guardameta brasileño Ederson con un disparo lejano que no encontró la portería. Al minuto 26 Erling Haaland recibió un pase en profundidad y remató con su pierna izquierda buscando el segundo palo de Onana, quien despejó con el brazo. Kevin De Bruyne tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión. En la segunda mitad del encuentro, Edin Seco se retiró lesionado y tuvo que ingresar Lukaku. Lautaro Martínez pudo abrir el marcador con un remate que sacó el guardameta Ederson. Al minuto 68 se vendría el gol del City por parte de Rodri, quien definió con el interior, ajustando su remate al poste. Unos minutos después, Di Marco cazó una pelota dentro del área que remató de cabeza contra el travesaño y el contrarremate lo despejó involuntariamente Lukaku. Al minuto 77 Phil Foden pudo sentenciar el encuentro en un uno contra uno ante Onana, pero esta vez salió victorioso el guardameta camerunés. Marcelo Brozovic puso un centro que tocó de cabeza Gonces y Lukaku remató con todo, pero su remate fue contra el guardameta brasileño. En el último minuto del partido, el guardameta Ederson realizó una gran intervención para salvar a su equipo de la prórroga. 1-0 al marcador final, Manchester City levanta su primera Champions League de su historia.